No tengo dinero y nada que da Lo único que tengo es amor para amar Con su nueva estrella y con un tema del inolvidable divo de Juárez, Juan Gabriel en la versión que le hicieron los Cumbia Kings y junto a Teresa en la pista ¡Mira quién baila! ¡Lambda García! ¡Mira! No tengo dinero y nada que da Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te vuelvo a querer Pero si no puedes, ni modo que haces ¡Qué maravilla! Esto me encantó ¡Bravo para Lambda y para Teresa que nos pusieron a bailar a todos aquí en el estudio ¡Maravilloso, Milanda! ¡Me encantó! Trajiste nada, no tienes dinero pero tienes ritmo y la verdad que se la comieron en esta coreografía ¡Felicidades a los dos! Estuvieron increíbles y prendieron la fiesta ¿Cierto, mi querido Isaac? Sí, prendimos la fiesta Si no, aquí tengo unos 100 dólares para que, pues, no sé ahí digan algo bonito ¡Le sobró el hito! ¿Qué te pareció, Isaac? Me gustó mucho, me la pasé muy bien Hubo buena química me contaste una historia me desarrollaste un personaje al final hubo una sección ahí ¡Sí! Bueno, me tocó a mí primero donde salió un poquito de ritmo la musicalidad pero lo hicieron muy bien estaban muy pendientes de los dos de lo que estaban haciendo y terminaron muy fuerte entonces, felicidades me ha gustado disfrutar de tu trabajo otra vez en la pista tengo curiosidad de verte bailar otros estilos pero bueno, todo a su tiempo por lo pronto te tengo que felicitar por lo que hiciste hoy ¡Muchas gracias! También a ti, Teresa ¡Fantástico! Bianca, esto fue pura alegría, ¿cierto? ¡Sí! No, te decía, eh, porque yo no estaba segura si se equivocaron o no y ya lo confirmaste y tú dije, ah, entonces, sí una vuelta, sí, whatever un día titubearon, ¿no? No había una vuelta Sí, sí, tendría que ver el replay Ah, otra y creo que era para el otro lado whatever no vamos a hablar de eso Brillante coqueto simpático tu risa qué bonita vibra traes al escenario a todo mundo alegría tus caderas tus líneas todo cuando estaban bailando los tres juntos muy sincronizados fue un número muy divertido muy emocionante lleno de todo de entretenimiento that's entertainment estuvieron arriba todo el tiempo ¿cierto, Rosalía? Sí Tienes una sonrisa Lambda tan hermosa de verdad que a ti el carisma se te sale por los poros tienes esa habilidad a mí me encantó de principio a fin yo estuve sonreída no podía cerrar la boca no, de verdad Teresa, maravillosa a mí me gustó mucho mucho la propuesta te la gozaste de principio a fin comprometido conexión muy linda con tu bailarina las cargadas las cargadas precisas hiciste una aquí al frente que ya parece que pesaba media libra fue seamless fue como una seda exacto tiene muy buena coordinación con su propio cuerpo entonces cuando hace las cargadas para uno es yo con los ojos cerrados me encomiendo un poquito pero le confío me decía es que siento que estoy viendo el piso pues sí tienes que hacer yo la tengo que mirar de bajada les voy a decir la verdad no la dejo comer nada ni tomar agua antes de salir de escena para que no me pese porque si me pesa pues ya va a ser diferente la historia no pero lindo 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 estuvo felicidades una cosa perdón que ahora me lo estás recordando simplemente cuando haces algún salto que lo vi en tu video que te gusta la técnica y espero que conforme vayamos avanzando puedas seguir viendo un nivel técnico más avanzado porque tienes la capacidad que cuando usas un salto como el barril que hiciste trata de utilizarlo con un propósito emocional también que no sea simplemente por hacer un truco sino y que no se vea la preparación no nos avise sorpréndenos con esas cosas utiliza tu técnica para generar un poquito más de emoción y de ritmo también buenos truquitos buenos consejos siempre excelente valoración de nuestros jueces gracias a los dos y y y y y y Gracias.